El doctor Avellaneda fue a buscar a doña Cecilia a comentarle que habían armado una persecución en contra de Carolina, que sus nueras estaban todo el tiempo haciendo cantidad de cosas para sabotearle su trabajo. Así que doña Cecilia se enojó demasiado y en este próximo capítulo las citará todas en la casa y tendrá una cena en las que les dirá todas sus verdades, pues les dirá que perdieron y perdieron muy mal y que salieron por la puerta de atrás. Además de eso les advertirá que no quiere que se metan más con Carolina, quiere que vivan su vida. Así es, estas mujeres parece que no tienen nada que hacer que se pasan molestando a Gaviota. Y mientras eso vemos que Lucía sigue bastante intensa y molestando a Sebastián todo el tiempo con indirectas. Tanto que esta vez le dirá que si es que él no le va a decir nada acerca de lo de Gaviota. Y este de la rabia le va a decir, ah, ¿qué quieres que te diga? ¿O quieres que de una vez te pida el divorcio? Porque si es así lo hacemos ya mismo. Pues Sebastián está que se separa inmediatamente de Lucía y ella sigue provocándolo, provocándolo con cada situación y con cada cosa que hace.